¿Qué es la película que he querido hacer? Es importante poner sobre la mesa, que me parece contar, necesaria contar, me parece que son películas políticamente necesarias, aunque sean películas muy personales y vengan muy desde adentro. Y el tema que tiene que ver con los reconocimientos es algo que es muy difícil de controlar, que con unas películas sucede más, con otras películas sucede menos o no sucede. Pero para mí lo importante es que estas películas lleguen al espectador y de alguna manera encuentren al que necesita o al que tiene que ver la película. Yo estoy muy agradecido con todo lo que está pasando con la película. Estuve en el festival de Black Knight de Tallinn, donde se estrenó en un festival clase A. Antonia Seger se llevó el premio a Mejor Actriz. Pasamos ahora por Málaga, nos llevamos el premio a Mejor Director, el premio Signis. Estuvimos acá en una clausura hermosa. Entonces solamente agradezco todo lo que está pasando con la película y espero que esto también incentive el que la película vaya encontrando a su público. Tiene el estreno comercial en España el 31 de marzo. Entonces también eso va a hacer que se pueda acercar más a los espectadores. La película, más que un mensaje diría yo, es una pregunta que tiene que ver con cómo nos estructuramos como sociedad, cómo nos estructuramos como pareja y personalmente también en la crianza, en el cuidado de nuestros hijos, pero cómo nos organizamos como familia también con nuestras propias prioridades personales. Es una película que pone de manifiesto la diferencia que ha habido en cuanto a la responsabilidad, obviamente, que recae sobre la mujer. En el 80% de los casos es la mujer la que cría sola. Y la película, sin ninguna respuesta, no se hace cargo de la solución, simplemente enuncia el problema. Y a mí eso me parece interesante. No tenemos obviamente la solución, no tenemos la respuesta, pero sí nos parece interesante que la película se mete en un tema a veces tabú, a veces difícil reconocer, que también es para las mujeres que la maternidad no siempre es feliz, no siempre es deseada, no siempre es planificada y pone en jaque esta presión que hay de la mujer, primero de ser madres, luego de ser madres felices, luego de que no se note que son madres en el trabajo, que no falte en el trabajo porque hay algo que tiene que ver con la maternidad. Y eso no pasa con el hombre, entonces ahí no tiene esa presión. Entonces nos parecía importante, con todo lo que estamos avanzando como sociedad, que este es aún un tema que está al debe. Influyó mucho porque tuvimos que cancelar el rodaje, de hecho, y posponerlo un año y medio. Y estuvimos a punto de filmar, o sea, estuvimos a una semana de filmar, ya estaban los actores con los textos aprendidos, estábamos listos, pero se cerraron las fronteras y no hubo manera de filmar. Venía la cámara, venía el equipo desde afuera, de Argentina, entonces no pudimos. Un año después, vivimos la misma situación, de nuevo, volvimos a cerrarse la frontera, volvimos a tener que cancelar el rodaje, volvieron los actores a aprenderse los textos de nuevo, y la tercera vez fue la vencida, fue la que logramos rodar. Y siento yo que, a pesar de lo doloroso en el momento, y pero viendo como la película desde arriba, ese año y medio significó que la película madurara, que creciera, que se hiciera más profunda, que tuviéramos más trabajo de mesa, más conversaciones. Y a mí personalmente, además, en ese intertanto, en ese año y medio, hice otra película, que se llama Mensajes Privados, que es una película que fue coincidida, rodada, terminada, todo remotamente. Es una película que también me trajo muchas satisfacciones, estuvo en el Festival de Málaga, ganó el premio al Mejor Actor Secundario, ganó el premio al Mejor Montaje, y me salvó a mí de una manera de salirme de la pandemia y enfocarme también en el trabajo. Y de alguna manera también, en lo que a mí me parecía importante, que era más allá de lo que nos estaba enseñando la pandemia, que era volver a lo importante, a los afectos, a frenar un poco. Y eso está también en Mensajes Privados. No es una película que habla de la pandemia, pero sí es una película que tiene esa inspiración con volver a lo esencial. Sí, tiene mucho el bosque. Primero, es un bosque maravilloso, bonito, espectacular, increíble, y al mismo tiempo es un bosque amenazante, que da miedo, que da frío. Entrar a ese bosque baja la temperatura, baja la luz, oscurece, o sea, es realmente muy bonito. Y obviamente tiene mucha simbología del viaje que hay que cruzar, de lo que tú decías, de este laberinto que nos perdemos, que no sabemos hacia dónde estamos o hacia dónde está la salida. También nuestro personaje de Ana termina con una capucha roja, sola, en el bosque, la cámara un poco alejándose de ella. Entonces también el bosque está cargado de simbolismo, y siento que así funciona. Es muy bonito además lo que sucede y lo que nos entrega en cuanto a verdad, en cuanto a actuación, en cuanto a sensación, que potenciaban muchísimo la película. A mí, en general, primera película que me toca trabajar en una locación increíble, que realmente, como tú decías, es un tercer personaje en la película. Era clave lograr encontrar ese bosque hasta que, bueno, queríamos hacerlo lo más cerca de Santiago posible por temas de producción y tuvimos que ir alejándonos hasta que a mil kilómetros de Santiago encontramos el bosque Quillín, que es un bosque que está al sur de Chile, en la región de los lagos. Muchas veces se espera del cine latinoamericano algo, un tipo de películas especiales. Se espera cine de pobreza o cine de dictadura o cine de narcotráfico, de droga, de favela... Pero tenemos muchísima historia en Latinoamérica y lo que a mí más me parece interesante del cine latinoamericano es que encuentro voces importantes, voces que son personales, que también dialogan con el público, que son películas que van por festivales. En Chile, por ejemplo, hacemos muy pocas películas al año, pero cada año tenemos cuatro o cinco películas que están ganando premios, que están yendo por festivales y además conectan con el público, con la audiencia. Entonces siento que son ya no una primera película o una única película, sino que son voces de realizadoras, de realizadores, que ya se convierten en carreras y en carreras importantes.